Un paso adelante. El Centro de Atención Integral en Salud en Buenos Aires de Punta Arenas es un proyecto ansiado por muchos y que esperan concretar pronto. Precisamente la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural acordó finiquitar ya los trámites de la donación de ocho hectáreas y medias a la CACA costarricense de Seguro Social para que se concrete el proyecto. La propiedad está ubicada en la comunidad de San Carlos. Por años, la dirigencia y vecinos bonaerenses luchan para contar con mejores servicios de salud, reuniones constantes, con las autoridades se realizaron para avanzar. La primera limitante era la propiedad, pero al fin lograron la donación y ahora solo está pendiente el trámite en la notaría del Estado. Hace varios años se viene planteando por parte de las Fuerzas Vivas de Buenos Aires el interés en que la CACA El Seguro pueda construir inicialmente un hospital o un CAIS, Centro de Atención Integral de Salud. El proyecto, pues la CACA lo ha venido implementando, sin embargo requerían el terreno. Se pusieron en contacto con la institución hace año y medio y de allí inicia un proceso que culmina por parte de la institución con un acuerdo de la Junta Directiva tomado recientemente que dispone una donación a la CACA El Seguro. El director regional del INDER dijo que este es un gran paso, sobre todo por las necesidades que se tienen en este pueblo y las constantes gestiones que hacen para que les brinden un mejor servicio de salud. Actualmente lo que corresponde es que se inicie el proceso ya de traspaso con la notaría del Estado para culminar ya todo el proceso, pero pues nos sentimos muy complacidos de que ya se da un paso adelante en este proyecto el cual le va a permitir a la comunidad y a la región disponer de un nuevo centro de salud y del terreno suficiente pensando en proyecciones futuras, porque estamos hablando de ocho hectáreas y media que pues le daría el soporte necesario para que a futuro se pueda hacer cualquier ampliación de este seno. La propiedad en el pasado lo arrendó la institución a una empresa piñera, sin embargo se tomó la decisión de destinarla a proyectos comunales debido a las necesidades planteadas por las diferentes fuerzas vivas del cantón. Ese terreno es del Instituto de Desarrollo Rural, lo tuvo en arrendamiento pindeco, lo tuvo en arrendamiento pindeco, pero son terrenos y siempre han sido del Instituto de Desarrollo Rural, el cual pues tiene un fin para pues otorgarlo a servicios públicos y a proyectos comunales y de organizaciones de productores. Entonces el terreno se ubica en un sector frente a la comunidad de San Carlos, en Buenos Aires, que fue el lugar que la Caja del Seguro dispuso como el más apropiado dentro de todo ese terreno, dentro de toda esa finca. Una vez con el terreno a nombre ya de la Caja de Seguro Social, esperan que la construcción del CAI se concrete, porque como los mismos bonaerenses lo dicen, la atención en la clínica actual no es la mejor.